El Estado y las autoridades nos han vendido la idea de que la seguridad es el control. Colombia siempre ha estado bajo políticas gubernamentales que buscan controlar a los ciudadanos. En este caso, hablando por ejemplo de la ley de seguridad ciudadana, habla precisamente de eso, de unas herramientas de control, de cómo hacer que todo lo que haga el ciudadano pueda ser monitoreado, pueda ser controlado y toda su información pueda ser manejada en el caso de que se vea involucrado en un proceso judicial o en fin. Ahora Internet está cambiando todas las cosas y pues yo creo que el Estado está observando esta situación a futuro como un potencial riesgo. Puma es la forma o el nombre que se le ha dado a la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis. ¿Qué significa básicamente una tecnología a disposición de las autoridades administrada por la Fiscalía y entiendo que con acompañamiento de la Procuraduría para poder realizar interceptaciones de comunicaciones de voz y de datos? Es un país en el que de alguna manera la seguridad se tiene que garantizar y se ha demostrado que esto puede servir. El tema es quién controla, quién ordena, quién ejecuta, ¿cierto? A quién siguen, a quién le rastrean sus datos, a quién le buscan sus llamadas, ¿cierto? Puede pasar y ya ha pasado, pues con lo del DAS pasó, ha pasado muchas veces. Que se utilizan estas herramientas para el control de los enemigos políticos, el control de los periodistas, el control de la misma justicia. Potencialmente sí hay un riesgo, desde luego, de que la privacidad de los ciudadanos pueda verse afectada. Y obviamente de manera colateral el derecho o la libertad de expresión. Pero lo que hay que decir es que de antemano no estamos corriendo ese riesgo. Eso es solamente para aquellos ciudadanos que sean objeto de una investigación. Porque con este tema de la plataforma Puma, que ha causado tanto revuelo, que ya existía. Lo que pasa es que la plataforma se llamaba Esperanza, era una plataforma que no tenía tantas herramientas como tiene ahora. La plataforma Puma tiene unas variaciones muy grandes en el tema de redes sociales e interceptación de llamadas telefónicas. Lo que sí me parece grave en todo esto es que no exista, digamos, un debate público como lo que está ocurriendo con NSA en Estados Unidos. Puma no creo que haga la diferencia radical de lo que está pasando. Han atacado ONGs con la excusa de que es un hacker que los atacó. Hubo el instituto de capacitación, les borraron la página web. Recuerdo otra que fue una supuesta hackeada a una emisora, supuestamente de las FARC, donde se anunciaba un supuesto, a veces fue hace un año y medio, un supuesto diálogo de paz. O sea, realmente no se sabe cómo va a operar Puma. No se sabe si va a tener, por ejemplo, la misma forma de operación de la plataforma Prismas, que es la que manejan en Estados Unidos, que es un control directo, ni siquiera tiene mucha inferencia a los operadores. Cerca de 100 mil millones de pesos para esta plataforma, lo cual no es solo la tecnología, sino es disponerse de las personas, de los investigadores que van a estar al frente de esta misión. O sea, ¿quién es el sospechoso? ¿Cierto? El sospechoso puede ser cualquier persona que opine diferente, el sospechoso puede ser cualquier persona que esté cerca de un sitio. O sea, se abren las posibilidades. ¿Cuál es el sospechoso puede ser el sospechoso? ¿Cuál es el sospechoso puede ser el sospechoso? Pues, esperar, y yo confío que no lleguemos a los extremos de otros países con esa excusa de la seguridad. Porque Internet, curiosamente, en Colombia es una oportunidad para todo el mundo, que no hemos tenido en nuestra historia. Es la oportunidad de que si hay alguien que es de extrema derecha, pueda hablar. Pero si hay alguien de extrema izquierda, pueda hablar, sin que lo maten.